hola a todos y bienvenidos un día más al canal mirad cómo vengo de la calle sudando amare son las 2 y media de la tarde me fui cuando se despertó no a la compra y a dar un paseo me llegué al hall fui al trader y os voy a enseñar lo que he comprado antes de guardarlo en la nevera y ponerme a comer he comprado estos como albaricoques también he cogido esta calabaza porque nos vamos este fin de semana a laguna beach y me ha parecido conveniente rápida para freír en la freidora de aire para noa y al tener el zig zag así estar así en zig zag es más fácil de coger chocolate de este en polvo boniatos garbanzo porque es que os prometo que devoramos los garbanzos en esta casa y este es un producto que tengo muchas ganas de probar ahora sabéis que estoy con el picante a tope y esto básicamente es cebolla con chili no sé si se ve por ahí pero me lo imagino que pica 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 leche de soja me he cogido este gusanito del golf y los he abierto porque no me aguantaba las ganas agua crema es como salsa agria y cebolla buenísimo son sin gluten paleo veganos los ingredientes son buenos muy bueno y de esta marca ya había probado otro y justo me he encontrado eso en oferta así que también cogió un golf eso de golf y esto también lo demás que os he enseñado es de trader leche para el café como sabía que iba a llegar súper acalorada me cogió un una ensalada así como en roll con tofu y también me cogió un rollito de sushi con aguacate lo necesitaba urgente no nos quedaba nada es lino molido chocolate jug que nos encanta y estaba rebajado ese es como con nutella lleva hassel nut cream que es crema de avellana y luego esto más leche para el café y todo lo que viene ahora es de trader plátanos porque me queda esto de que esta mañana me he hecho el desayuno levadura nutricional ya que tras puesto al trader me he traído también dos fetas que nos gustan mucho pimientos estos nos encantan tanto crudos como asados están muy buenos lentejas que gasté el otro día las que me quedaban y tres paquetes de tofu firme tofu orgánico extra firme voy a colocar todo esto agregando mi cantimplora de agua y a sentarme a comer que tengo al niño durmiendo y ahora es tranquilidad absoluta y y y y y y y y Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Bueno tías por la mañana, es el día siguiente. Ayer Pau tuvo... Terminó hacer el café, que ahora va a haber mucho ruido, y os cuento. Ayer Pau tenía un evento en la empresa, a las 11 se iban a jugar al golf, a las 3 terminaban y ya no volvían a trabajar. O sea que se vino a casa y fue como la ilusión de que apareciese por aquí a las 3 y media o a las 4 menos algo. De venga pues hacemos algo. Yo pensaba ir a barres, no fuimos a barres, hacemos algo, hacemos algo. No estaba durmiendo y he hecho una siesta de 3 y media a 5 y media o 6 menos algo. O sea he hecho una siesta súper larga. Porque la mañana al ir a la compra ya sí que os dije, lo he dormido para comer yo. Nada, fue sentarme a comer y tener que ir a por él porque no se... O sea, se durmió de camino a casa, pero luego al ponerlo en la cuna no se consiguió volver a dormir. O sea, como que lo dejó medio dormido. El caso, que al final se nos fue la tarde, acabamos yendo a dar un paseo. Pensábamos ir a cenar por ahí en plan temprano, pero no teníamos hambre y queremos volver a casa para la cena de Noah. Da igual, pasó todo, nos fuimos a la cama y os prometo que eran las 2 de la mañana y estaba. Nosotros siempre intentamos no tener el teléfono ya cuando nos vamos a dormir, ¿vale? Pues anoche cometí el error de meterme en Instagram, meterme en YouTube, no sé qué. Y era de esto que empiezas a ver cosas y se te va quitando más el sueño. Es como que la pantalla te va despertando. Pues hoy mirad qué ojos tengo. O sea, me noto súper hincha y que ahora tengo la piel súper brillante porque me he dado la cara. Me he puesto toda mi rutina de Yepoda, que por cierto tenéis un 40% de descuento en toda la web. Con mi código Raquelate. Este vídeo no está sponsorizado por ello, pero bueno, si os interesa, ahí os lo dejo. He hecho todas mis cosas, el niño está durmiendo, me he hecho mi café. Y me voy a poner a hacer una lista de cosas que me puse ayer porque hoy nos íbamos a ir a Laguna Beach todo el fin de semana. Al final hemos decidido irnos mañana para hoy ir con más calma y llegar allí mañana por la mañana y ya está. ¡Suscríbete! 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 he hecho hummus, tengo el tofu marinando ahora voy a hacer el desayuno de Noah normalmente le hago avena o tostada y cuando hago avena el batch que hago da para 3 días, así que lo voy a hacer hoy, me durará sábado o domingo y si nos quedamos el lunes, el lunes y si no volvemos pues me lo traigo o si me lo como yo o lo que sea pero lo voy a llevar el desayuno preparado tengo tofu también preparado para él para hoy y para mañana y no sé si hacer he dejado un poco para él, no sé si hacérselo, si darle otra cosa estando allí, estoy como pensando, le voy a hacer un poco de calabaza que compré ayer y le voy a hacer también un poco de brócoli que le encanta y luego con llevarme cosas tipo aguacate, bananes o sea, plátanos, cosas así con eso ya lo tengo todo cubierto porque es prácticamente lo que come y nos vamos dos días, o sea tampoco, lo único que eso quiero llevármelo todo preparado para quitarnos cosas que hacer o cosas que pensar o ir al súper, ya que vamos a poco tiempo, sabes que no nos vamos una semana como el año pasado, quitarnos cosas de la lista y como ir a tiro hecho a estar tranquilo relajado, ir a la playa, dormir ver la tele, estar con Noah, lo que sea para la avena evidentemente avena voy a poner tres cucharadas soperas tengo también un poco de mango que tengo que gastar así que le voy a poner un poco y el que me sobre se lo hago en se lo doy luego, el mango es una de sus frutas favoritas y hablando de él ahí se está despertando la mejor parte de tener la mentalidad de no le daría a mi niño nada que yo no me comería es que lo tengo que probar todo está buenísima otra vez que los tarros vienen súper handy, ¿no? como súper práctico aquí le guardo y de aquí voy sacando cada mañana muchas me preguntáis por la sartén esta se llama Always Pan y la tienda Our Place lo voy a dejar por aquí en la cajita de descripción es una inversión es un poco cara pero os prometo bueno, al menos para nosotros es súper práctica promete que no se pegan las cosas y la verdad que usándola bien y teniendo cuidado de ella no se pegan si le das fuego fuerte así sí pero fuego bajo y medio no y luego es profunda rollo la usamos para todo se viene con esto para hacer cosas al vapor sirve para, yo que sé, yo hago el curry la uso en modo olla la uso en modo sartén la uso para hacer cosas al vapor y luego venden cosas extra para hacer, por ejemplo, dumplings las cositas, no sé cómo se llaman pero lo de que es como de bambú o de madera que se pone no sé esta a nosotros nos encanta y nada ahora justo la voy a usar para hacer las cosas al vapor de Noah por eso os la enseño ha pasado un buen rato voy a preparar ahora la comida Noah vuelve a estar durmiendo se despertó estuvimos jugando tengo esta lechuga que tengo que gastar antes de irnos de fin de semana cuando la lechuga empieza a estar pasada que hay alguna que está chunía qué asco me da eso voy a poner aguacate otro día le puse queso de anacardo que habíamos hecho casero hoy como no me queda le voy a poner hummus ¿no quieres echar un poco de feo que le compraste de Frider? ¿y el qué? muy chiquito qué bueno el arroz ¿cuánto quieres? mucho o poco no sé a ver saca la mitad de la cuchara ¿así? sí, claro ¡yum! spicy, spicy acabamos de terminar de comer y voy a abrir los paquetes de Amazon antes de que se me despierte Noah y así ya podemos tirar todo esto antes de ir ya he abierto uno el carrito este el mango este del carrito de viaje que hemos comprado para ir a España para poder llevarlo no en la bodega sino ¿dónde? en cabina voy a abrir el carrito lo primero que es lo que más ilusión no más hace ¿no te gusta esa música ya? bonito, ¿eh? wow es chulo, ¿eh? está chulo me gusta el color ¿no? diferente así tenemos el otro negro y este verde verde sí, sí esto está guay y la cesta es súper profunda sí ha llegado pronto ¿nos llevamos este este fin de semana? sí y así no llevamos el carro de malicero tan petado sí ¡yay! aunque estábamos súper agobiados con lo del Bugaboo de hecho hemos pensado comprarlo en España porque era el carrito que queríamos porque estábamos muy contentos con el otro con el con el carro de a diario ¿no? como el que hemos tenido desde que no ha nacido y no sé como que nos daba confianza fuimos a por el mismo está súper agotado hasta septiembre en plan que he ido un montón de tiendas y que no en la página web que no y encontramos una tienda baby no sé qué online que no lo mandaba y que como muchísimo tardaba dos semanas y es básicamente lo que nos queda para ir a España y dijimos bueno venga pues cogemos el tomamos el riesgo sobre todo por el viaje de ida como lo podemos comprar en España pero el viaje de ida solo con la mochila de porteo igual iba a ser pesado y ha llegado súper rápido creo que lo pedimos el fin de semana pasado total cosas de Amazon Prime pasta de dientes esta de Tom's un paquete de tres o sea esto lo hubiésemos comprado sí o sí ahora mismo tenemos pasta de dientes pero o sea literal lo que hicimos fue más que sentir la presión de porque hay cosas en rebajas tenemos que comprar fue mirar qué cosas teníamos en nuestros orders antiguos las cosas que normalmente pedimos en Amazon chequear si estaban rebajadas y entonces así fue como vimos la pasta de dientes y algunas cosas más y luego yo para Noam miré algunas cosas que quería comprar pero que no había comprado porque igual no eran tan tan necesarias una de ellas es esta son cuatro tiras monísimas con ositos y vienen en estos cuatro colores y lo que hacen son en realidad es una comodidad para los padres vale a la altura que tú quieras la boca del osito sirve como agujero para meter esto y entonces enganchas pues un juguete una botella de agua la típica tacita con asa con snacks y se lo atas al carrito ves por el otro lado al mango del carrito o a la silla donde comen o a la cuna entonces cuando tiran cosas al suelo pum se quedan colgando me parece muy práctico no tanto para cuando estamos en casa que también porque empezará a tirar muchas cosas al suelo y ya pues muchas veces los juguetes se caen sobre todo cuando estamos en la calle pues que las cosas no lleguen a tocar el suelo otra cosa que estaba en nuestros pedidos habituales de hecho esto lo tenemos en suscripción o sea nos lo mandan cada equis tiempo es la crema de cacahuete en polvo que usamos para los smoothies tiene básicamente es crema de cacahuete lo que pasa que le quitan los aceites o sea le quitan como la grasa y pues es proteína y el sabor del cacahuete que a nosotros nos encanta o sea que esto como estaba rebajado cancelé la suscripción y pedí dos así en los próximos no sé si lo pedimos cada mes o cada tres semanas no nos lo mandarán o sea ya veréis que no son pedidos súper o sea el pedido más guay así es el carrito y no ha sido por Amazon han sido pedidos como inteligentes ¿no? como no sé muchas veces es eso ves todo el mundo comprando o todas las cosas súper rebajadas y como que sientes como el Black Friday como que tienes que comprar 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 y la verdad que nosotros esta vez no dos bolsas de proteínas también lo tenemos en suscripción estaba rebajado bastante así que aprovechamos tres bolsas de proteína y luego me cogí esto que estaba rebajado también no sé si a siete dólares siempre había pensado cuando grabo en el coche sobre todo antes de tener a nova porque ahora voy sentada en la parte de atrás siempre había pensado que como que sería conveniente pero que nunca he llegado a literal a mirar que podría comprar era este aplique que pegas básicamente al espejo o sea al espejo no al cristal del coche y aquí pones el móvil aquí hay otra caja no sé si se vienen más cosas para batidos esto es levadura de cerveza que tomo o sea que tomo en los batidos porque dicen que ayuda a o sea literal lo pone aquí delante a que te suba más leche no es que te suba más leche sino que no como ayuda a mantener que tengas leche y me lo tomo por si las moscas porque me da miedo que me baje la producción y luego es bueno para otras cosas dice que ayuda a tener energía combate la fatiga o sea como el cansancio estabiliza los niveles de azúcar en la sangre nutre el pelo y la piel pero vamos yo me lo tomo por la leche esto de aquí también es una compra como inteligente que yo las llamo es detergente para ropa de bebé sin fragancia sin sulfatos no sé qué no sé cuánto vegano detergente más limpio de ingredientes y así como menos tóxico es más caro que el tóxico entonces compramos dos y ya está ya se han acabado los paquetes y una cosa que ya había abierto pero o sea había abierto la caja pero no los paquetitos son estos muñecos con ventosas que se ponen aquí detrás y se ponen en la ventanilla del avión o en la bandejita del avión y básicamente dan vueltas hace un poco de ruidito muy poco ruido son bastante monos estos dos y hay otro que tiene en lugar de cuatro tiene así dos y esto se mete y se saca para adelante tiene como texturas por aquí como para entretener a Noa en el viaje a España porque eso pues también nos tiene un poco nerviosillos de cara a que es un vuelo muy largo es su primer vuelo es un vuelo muy largo es su primer vuelo y pues eso no queremos ni pasar un mal vuelo nosotros ni que pase un mal vuelo él y por supuesto que no pase un mal vuelo la gente que vaya en el mismo avión entonces pues eso planeo llevarme algunos juguetes que no hagan mucho ruido o sea que no hagan ruido que lo entretengan o sea que sean nuevos y le llamen la atención desde cero ya me he guardado algunos y también algunos libros pues eso que los hayamos leído hace mucho y los tenga a lo mejor olvidados para que se entretenga así que bueno ya os contaré que tal mi experiencia seguramente grave vlog ese día así que nos acompañaréis en esa aventura porque va a ser una aventura o sea literal vamos con Noah y con Gigi pero bueno estos han sido los juguetitos veis pegan así y a jugar unas horas más tarde no sé cómo ha volado la tarde estuve editando fuimos a barra después fuimos a que Pau se cortase el pelo hemos vuelto hemos dado de cenar a Noah lo hemos duchado lo hemos puesto a dormir me acabo literal de salir de la ducha he estado sacando lo que me voy a llevar para él y os lo voy a enseñar voy a llevar dos toallas una para la playa y otra para ducharlo porque aunque lo hemos duchado hoy hemos supuesto que mañana pues eso de sudar del sol la arena lo que sea habrá que ducharlo otra vez un chupetero súper importante llevo dos muselinas para tema manchas y así también me llevo una sábana de cuna porque otra cosa que hemos pedido y que no he enseñado porque no hemos abierto porque se me ha olvidado o sea literal está todavía en la caja supongo que la abriremos mañana en Laguna Beach es la cuna de viaje hemos comprado una barata de Amazon y me tengo a llevar sábana así que sábana he cogido dos mantitas por si la playa por si refresca por si lo que sea mejor llevarla su bolsita de aseo y en esta voy a meter la crema de la playa la del sol debe estar en el correo o sea no hemos mirado el buzón pero la entregaban al final del día hoy y luego le he cogido sus dos gorritos una rebeca por si refresca por la noche no sé supongo que porque la tengo que llevar dos pijamas por lo que pueda pasar dos calcetines porque aunque no lleva lo mismo por lo que pueda pasar este petito vaquero este petito con manga larga y luego le voy a echar dos bodys que justo los voy a lavar ahora a mano para que se sequen uno blanco y uno gris son camiseta manga corta y body y ya está luego compré esto de hacer burbujas el otro día dos por un dólar y no lo vamos a llevar para yo que sé para jugar esto es un cambiador porque evidentemente no nos llevamos el cambiador ese me llevo también dos libros y para jugar me llevo esto este de los pañuelitos que le gusta mucho y me iba a llevar este pero no le hace tanto caso aquí tengo la maleta esta y ahí voy a meter las cosas de Noah y literal lo que me voy a llevar yo que me gustaría llevarme ropa que me llevé el año pasado para hacerme las fotos que me hice el año pasado pero esta vez con Noah